Es para nosotros un honor y un enorme gusto tener este panel hoy día en este seminario Naturaleza Humana, Biología y Convención, que lo encabeza Jesús Mosterín, filósofo, profesor de la Universidad de Barcelona. Comentarán la exposición del profesor Mosterín, Roberto Torretti, y Antonio Bascuñán Rodríguez, abogado de la Universidad de Chile. Naturalmente todas las especies tenemos una naturaleza y si ustedes mismos se comparan con un cocodrilo, por ejemplo, se darán rápidamente cuenta de la diferencia. Bueno, nosotros, en primer lugar, desde un punto de vista ontológico, aristotélico, somos cosas. Y el ser una cosa es lo más que se puede ser en el plano ontológico. Este es el gato de Cheshire que aparece en Alicia, en El País de las Maravillas, y entonces el gato desaparece y solamente queda la sonrisa, lo cual nos parece a todos muy raro y muy chistoso. Y la sensación de chiste viene de que nos parece que es imposible que haya una sonrisa de gato sin que haya gato. Y es que, así como el gato es una cosa, la sonrisa de gato no. Bueno, nosotros somos sistemas físicos, como todos los demás, y en concreto estamos hechos básicamente de oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo, en las proporciones que aquí se indican. Aquí ven ustedes, estos son los restos, esto es el resto de la supernova del cangrejo. Cuando las supernovas explotan, pues entonces hay una especie de viento, digamos, que lleva en los materiales que constituían la estrella, lo lleva en todas las direcciones y se forma este tipo de estructura, que es muy bonita, muy espectacular para hacer fotos. O sea, que esta frase que se dice siempre en las películas y en las novelas románticas y en las canciones de Frank Sinatra, de que somos polvo de estrellas, pues es literalmente cierto, somos polvo de estrellas. Esto no es una metáfora, esto es una descripción científica. Esto que ven ustedes aquí es una esponja, es un animal que no es un eumetazoo, sino un parazoo, es decir, podríamos decir un pseudoanimal. Es un animal que carece por completo de neuronas y carece por completo de sistema nervioso, por lo tanto carece de alma, de ánima. Entonces, bueno, animal significa el que tiene ánima, entonces un animal que no tiene ánima parece una contradicción. Y por eso en la taxonomía científica se le llama parazoa, significa que son pseudoanimales. ¿Quién inventó el sistema nervioso? Pues las medusas. ¿Y por qué inventaron las medusas el sistema nervioso? Por la sencilla razón de que las esponjas se están quietas en el sitio donde están. Y como están quietas, no necesitan ningún tipo de cálculo ni de comunicación. Pues ahí están, si tienen suerte les va bien, si tienen mala suerte les va mal. Mientras que las medusas son los primeros animales que no se están quietos, sino que se sueltan y andan por el agua circulando y el mar es grande y está lleno de peligros y de oportunidades. Y entonces para aprovechar estas oportunidades y para escapar de estos peligros, pues se necesita un sistema de cálculo y comunicación muy rápido, que es el que suministra el sistema nervioso y estas señoras tienen este sistema nervioso. Y nosotros descendemos, en fin, sin entrar en detalles, de ellas. Nosotros conservamos los genes que codifican los trucos que nuestros antepasados han ido descubriendo. Y entre otros, pues nuestras honorables antepasadas, las medusas, descubrieron nada menos que el sistema nervioso. Y nosotros conservamos esos genes. Dentro de los deuteróstomos somos cordados, lo cual significa, bueno, que tenemos una cuerda neural y, por lo tanto, en fin, una columna vertebral. Somos craneados, porque nuestro cerebro es un tesoro y que necesita una especie de protección especial. Somos genatóstomos, que significa animales con mandíbulas. Y las mandíbulas son fundamentales, claro, para muchas cosas, para comer, para hablar, en fin. Luego, dentro de los genatóstomos somos teleóstomos, tenemos huesos. Y luego, estos animales que eran marinos, pues algunos salieron del agua y se convirtieron en tetrápodos. Y nosotros somos tetrápodos, tenemos cuatro patas. Y tenían que volver al mar, de todos modos, para criar. Si el mar nos dice que volvamos para criar al mar y no queremos ir, pues una posibilidad es recrear el mar dentro de nosotros mismos, que es lo que hace el amnios, que es un trozo de mar dentro de nosotros mismos. Y este es un amnios con una placenta. Aquí ven ustedes a la criatura que está metida en una bolsa y esta bolsa lo que contiene es mar. Entonces, la criatura se sigue criando en el mar, pero no ya en el mar-océano, sino en el mar que está dentro de la madre. Y entonces, cuando las mujeres van a parir, se produce esto que se llama la rotura de aguas, que es la rotura, precisamente, de este amnios. O sea, todo esto son cosas más importantes, que forman parte absolutamente esencialísima de nuestra naturaleza, evidentemente. No solamente somos todas estas cosas, sino que somos, y sobre todo, primates. Los primates, lo único que significa que son los más importantes, los más estupendos, que son los primeros. ¿Cómo nos hicimos nosotros, los homínidos, que incluyen a los chimpancés y a los gorilas y a los orangutanos, cómo nos hicimos seres ya más específicamente humanos, es decir, la subfamilia de los homininos? Bueno, pues hubo tres pasos fundamentales. El primero y fundamental fue bajarse de los árboles. Hace seis millones de años hubo una gran sequía. Los bosques continuos se dividieron en grupos muy pequeños, y entonces los animales que no podían ir de bosque a bosque muchos se murieron y otros pues espabilaron de diversas maneras y nuestros antepasados lo que hicieron es ponerse de pie y ensayaron y les salió bien el ir a dos patas. Esto tuvo una consecuencia inmediata, que fue la liberación de las patas delanteras, que se convirtieron en manos. Y la mano es lo más, en fin, lo más que tenemos. Los primates somos los que mejor andamos, y entonces no solo somos los que mejor andamos, sino que somos los que mejor corremos. Fuera de los ongulados y de los carriboros, pues nosotros corremos excepcionalmente bien y sobre todo no tanto en la velocidad como en la carrera de resistencia. Nuestra mano se liberó, se hizo, en fin, mucho más suave y hábil y tal, y en especial desarrolló algo nuevo, que es la pinza de precisión. Es decir, todos los primates tienen lo que se llama la pinza de agarre, que es esto, por ejemplo, este vaso lo agarran así. Y esto es la pinza de agarre. Pero nosotros tenemos además la pinza de precisión, que nos permite coger un pincel y pintar, o comer con palillos, si somos chinos, o comer con cuchillo y tenedor, y nos permite coser, y nos permite escribir a mano, y escribir con la computadora, y tocar el violonchelo, y nos permite hacer infinitas cosas. Esta pinza de precisión que nosotros tenemos se debe a que somos capaces de tocar con la yema del dedo, pulgar las yemas de los otros dedos. Pobre de aquel que no lo puede hacer, porque va a tener muchos problemas en la vida. Pues esto ha sido absolutamente fundamental para que nuestra naturaleza acabe, digamos, de ser lo que es. Bueno, nosotros tenemos dos procesadores de información, que son el genoma y el cerebro. Entonces aquí ven ustedes el genoma de una persona que como ven tiene el síndrome de Down, por ejemplo, porque tiene tres cromosomas 21. Aquí hay un cerebro, y el cerebro se hizo muy grande en el género humano precisamente para hacer este tipo de cosa. Bueno, y para terminar, ¿en qué nos diferenciamos los seres humanos de los animales? La respuesta es en nada. Pues los seres humanos somos animales. ¿En qué se diferencian las chilenas de las mujeres? En nada. Pues las chilenas son mujeres. Esto es pura lógica. Esto todavía sigue siendo parte de la naturaleza humana que nosotros tenemos emociones, y dentro de las emociones tenemos emociones morales. Y los pensadores de la ilustración daban mucha importancia a las emociones morales. En concreto, Hume, por ejemplo, pensaba que el amor a uno mismo y la compasión por los demás eran las dos emociones morales fundamentales. Bueno, ahora vamos a establecer la diferencia entre physis y nomos. Physis es la realidad. Por ejemplo, la palabra física, pues viene de physis, naturalmente, y la física, pues la verdadera metafísica, es lo que vale para todos los sistemas reales. Entonces, en la ilustración ateniense del siglo menos quinto, hubo unos señores, los primeros profesores, los llamados sofistas, que pensaron que la vida humana no solamente está afectada por la naturaleza, sino que hay otras cosas que también nos afectan mucho, y acaban formando una especie de superestructura de convenciones. Y a esto le llamaron nomos, que significa también ley o convención en griego. Y hay modalidades naturales. Yo digo que, no sé, pues que es imposible que el 3 sea mayor que el 7. Bueno, estos son modalidades naturales. Pero luego hay otras modalidades que son convencionales. Es decir, nosotros podemos crear necesidades que no existen en la realidad. Y estas necesidades convencionales son lo que llamamos obligaciones. Podemos crear también posibilidades convencionales que no existen en la realidad. Y estos son lo que podemos llamar, pues, permisiones. Y podemos crear imposibilidades convencionales. Y estas imposibilidades convencionales, pues, es lo que llamamos prohibiciones. Para resumir, una norma moral es una modalidad convencional, una obligación o prohibición que yo me doy a mí mismo. O sea, una norma moral es una especie de regla que me evita pensar, haciendo siempre de la misma manera cosas del mismo tipo. Por ejemplo, cuando yo veo un restaurante y me traen la cuenta, a mí se me plantea un dilema. El dilema es, ¿qué hago? ¿Pago la cuenta o me voy sin pagar? Este es un dilema que a uno le provee de producir una gran angustia. Y si tuviera cada vez que va al restaurante, pues, tuviera que plantearse este problema con toda su angustia, pues, en fin, se moriría de tantos sustos. Entonces, es mucho más cómodo decidir de una vez por todas. A partir de ese momento, mi moral ya tiene, por lo menos, una norma. La norma de pagar la cuenta del restaurante. También, por ejemplo, uno que fuma, pues, en un momento lado puede decidir dejar de fumar. Y a partir de ese momento, pues, entonces, el fumar se convierte en algo convencionalmente prohibido en su propia vida. Es una norma que uno se ha dado a sí mismo. Pero, evidentemente, son subjetivas y cada uno tiene su propia moral. No hay dos morales iguales. Lo que pasa es que esto sería, nos llevaría a todo tipo de choques y problemas en la vida social. Por lo tanto, en la vida social, a diferencia de lo que ocurre en nuestra propia vida individual, nosotros necesitamos algo más que normas morales. Necesitamos normas jurídicas. Pueden ser ciertos compromisos o pueden ser, incluso, por ahí simplemente, imposiciones del legislador. Que el legislador puede ser muchas cosas, desde el parlamento hasta, en fin, hasta un dictador o hasta quien sea. Y hay otras normas que no son ni jurídicas ni morales, sino que hay un tipo de normas que, bueno, normas de etiqueta, normas de buena conducta, normas que, si no las cumplimos, no sé si alguien, no sé, va siempre muy sucio, por ejemplo, pues los demás, no es que eso esté prohibido, pero los demás, pues van a ir menos con él y tal. Entonces, hay una presión normativa de la sociedad. No hay que confundir para nada, porque no tiene nada que ver la democracia con la libertad. La democracia consiste en hacer lo que quieran los demás. O más precisamente dicho, la democracia consiste en hacer lo que quieran la mayoría de los demás. Mientras que la libertad consiste en hacer lo que yo quiera. O sea que, en la medida en que yo haga lo que quieran los demás, aunque sea la mayoría de los demás, pues evidentemente no me estoy comportando libremente. Aunque la moderna democracia liberal trata de combinar ambas ideas. La democracia puede ser totalitaria, como en la antigua Grecia, en la Alemania de Hitler, pero también puede garantizar en su constitución y en su práctica una amplia panoplia de libertades. Pero de momento, cualquier solución política al problema de la libertad pasa por alguna versión de la democracia liberal. Como hemos dicho antes, una moral es un conjunto de preceptos o un conjunto de normas o como lo quieran llamar ustedes, que un individuo se da a sí mismo. Bueno, naturalmente, hay 50 individuos independientes que les gusta pensar por su cuenta y construir su moral por su cuenta, y hay otros individuos, pues no se sabe qué decir de ellos, más dependientes o más timoratos o más holgazanes, que en vez de construir su propia moral, pues ya se cogen una ready-made moral del supermercado de las morales que ofrecen las diversas ideologías y religiones y la adoptan. Una moral que tomamos así del supermercado de las morales, pues normalmente no está tan bien adaptado a nosotros y a nuestra vida y a nuestros intereses y circunstancias como la moral que nosotros mismos nos construimos. La sociedad necesita regular múltiples aspectos de la conducta humana de un modo más objetivo, impersonal y estable que la mera confrontación de las morales individuales. Bueno, y esto es el derecho, pero la ética no es el derecho. La ética es el intento filosófico de iluminar racionalmente el proceso de deliberación moral. Por tanto, la ética es algo así como la metamoral, la teoría de la moral, el análisis crítico de los contenidos o reglas morales y la elaboración de criterios racionales para elegir entre morales alternativas. Por eso, la ética, a diferencia de la moral, es incompatible con cualquier forma de grupismo que restrinja la consideración moral a los miembros del propio grupo y deje en la intemperie normativa a los demás. Con frecuencia, cuando se discute de temas morales y políticos y cosas de este tipo prácticas, con frecuencia la gente cae en la confusión y la falacia naturalista consiste en deducir un debe de un es. O sea, el pensar que porque algo es de una determinada manera, eso debe ser o tiene que ser o es bueno que sea de esa determinada manera. Si decimos que es un deber hacer eso o que es bueno hacer eso porque así ha surgido en el curso de la evolución, según Geart, eso sería caer en la falacia naturalista. Y entonces, unos años después, otros pensadores se dieron cuenta de que también se daban mucho en las discusiones otro tipo de confusión que era la confusión simétrica, es decir, lo que se llama la falacia moralista. Consiste en deducir un debe de un es sino en deducir un es de un debe. Hay grupos de igualitaristas, cierto tipo de feministas que dicen me parece preferible o deseable o sería bueno que las mujeres fueran iguales de los hombres, lo cual está muy bien y es un deseo pues completamente compartible, pero lo que pasa es que del hecho que nosotros encontremos bueno o deseable o ideal o deseado por nosotros mismos algo, no podemos inferir que en realidad eso algo es así. Con eso nos caemos de cabeza en el fango de la falacia moralista. Pues gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Jesús Mosterín, profesor Torretti. Yo para mantener esto dentro de un límite voy a leer a la vez con primer lugar a Lucas Sierra y al Centro de Estudios Públicos la invitación a comentar la palabra de mi amigo y socio lexicógrafo Jesús Mosterín sobre naturaleza humana biología y comercio. Como no tengo nada que agregar a su luminosa presentación del pensamiento biológico vigente acerca de la naturaleza humana pienso que lo mejor será que les diga primero qué significado humano adjudico a estas ideas y que luego aborde un problema que ellas suscitan en vista de nuestra peculiaridad que Jesús Mosterín resalta insoslayablemente cuando caracteriza al ser humano no ya con la frase de Aristóteles como son logon ejon el animal que habla y discurre sino como son nomocetes cainómimos el animal que establece y acata normas entre otras las normas que conforman el lenguaje. Gracias a la biología darwiniana ya no hace falta suponer un plan previo ni un fin ulterior para entender la variedad de los organismos vivos y la funcionalidad de su anatomía y fisiología. Variedad y funcionalidad se explican por la mutación aleatoria de los genomas y la selección natural de los más aptos. La lucha de los organismos por sobrevivir y reproducirse se encarga de eliminar los genomas menos agraciados al menos entre las plantas y los animales menos sofisticados que nosotros que mantenemos redes de protección social favorables a la supervivencia y reproducción de todos. Ahora bien al establecer una biología que no necesita suponer un propósito divino del mundo al prescindir de un fin global y predeterminado que oriente y gobierne la vida de animales y plantas Darwin no ha barrido con el sentido de la vida humana sino que muy por el contrario ha despejado el terreno para que veamos con claridad lo que debió siempre ser obvio que para que nuestra vida tenga un sentido tenemos que fijarlo y sostenerlo nosotros mismos. Esto significa que podemos si queremos ordenar nuestra conducta y organizar nuestra sociedad de la manera que juzguemos más favorable a la supervivencia y multiplicación del homo sapiens pero no estamos obligados a ello pues la existencia y propagación de una cierta especie biológica no obedece a un mandato divino. Quienes vean aquí una finalidad natural a la que se pretende que sometamos nuestras vidas colocan al gen egoísta en el lugar del destronado dios bíblico una operación de reemplazo que puede ser muy bienvenida para quien tema hacerse cargo de su propia vida pero en la que aquello que Jean-Paul Sartre llamó la mala fe resalta aún más conspicuamente que en la creencia desplazada. importa destacar que cuando hablo como hablo no estoy suponiendo ni por un instante que exista en cada uno de nosotros o en el cuerpo social donde en la glándula pineal en la llama del altar de la patria un agente causal independiente del acontecer cósmico que inspire nuestro pensamiento y nuestro querer y genere y respalde nuestras decisiones no estoy suponiendo eso solo atiendo al hecho manifiesto de que pensamos si queremos y de que dentro de límites estrechos pero flexibles nos hemos probado capaces de modificar las cosas para ajustarlas a nuestra voluntad las decisiones que tomamos bien podrían depender parcial o enteramente de procesos químicos presentes o pasados y en último término de nuestro respectivo patrimonio genético aunque hasta donde sé ningún neurólogo Jesús lo dijo al final ha propuesto siquiera una hipótesis que detalle de un modo verosímil como se llevaría a efecto la determinación bioquímica de nuestra voluntad a través de las instrucciones para la síntesis de proteína que contiene el genoma humano bueno con eso hablo de lo que para mí el significado humano de la biología moderna y paso a lo que considero la cuestión verdaderamente provocativa que el darwinismo nos presenta conforme a la ortodoxia darwiniana favorecida por la mayoría de los biólogos y filósofos de la biología las numerosísimas y sorprendentes novedades que han aparecido en organismos vivos en el curso de los últimos 3.500 millones de años son el efecto de un sinnúmero de causas que combinadas operan como un chance setup una rueda de la fortuna pero la fijación hereditaria de algunas de esas novedades como ingrediente de los patrimonios genéticos de especies estables responde a su funcionalidad esto es a su contribución positiva a la propagación duradera de los genes que las aportan y transmiten la cual supera a la contribución alternativa de los genes que ellos reemplazan y que por eso mismo acaban desplazando ahora bien los seres humanos exhibimos tendencias y ejercemos preferencias que hereditarias o no se repiten de generación en generación y que sin embargo no parecen ser funcionales en el sentido descrito en cuanto no contribuyen palpablemente a la propagación del genoma humano en ninguna de sus formas e incluso en ciertos casos la contraria todos aquí tenemos presente porque en Chile ha estado en el centro del debate público durante los últimos meses la existencia de preferencias sexuales cuyo ejercicio conduce fatalmente en lo que a reproducción se refiere a un callejón sin salida pero aún dejando ese caso de lado cabe citar muchos otros en que una tendencia o preferencia que quizá alguna vez quedó fijada en el patrimonio de la especie humana porque servía a una función reproductiva se ha disparado en el contexto de la vida civilizada a extremos que nada tienen que ver con tal función pienso en el intenso esfuerzo y el compromiso absorbente que reclama hoy el cultivo de una ciencia sin duda arraiga en la curiosidad propia de los mamíferos que tanto ha ayudado a sobrevivir a esta clase de animales a la que pertenecen todos los científicos como su una posible funcionalidad biológica de la curiosidad que inicialmente los motivó pienso asimismo en la composición ejecución y audición de obras musicales no se puede negar que el canto ha cumplido desde tiempo inmemorial entre los humanos no menos que entre los pájaros la función de señuelo erótico y tal vez la música pop con toda su compleja parafernalia tecnológica siga sirviendo a la propagación de la especie pero si eso es así la evolución de la llamada música adopta en Europa desde el canto glicoriano a la polifonía al madrigal renacentista y luego a la música moderna coral sinfónica y de cámara ejecutada por personas que entregan sus vías e instrumentos difíciles como el piano o el violín la evolución de esta forma de música digo brinda un ejemplo notable de inclinación natural desrielada o salida de madre y casi podría decirse otro tanto de la pasión de los aficionados que permanecemos horas sentados en sillas incómodas en miedo de una multitud sudorosa para escuchar y saborear cada nota de una suite para chelo de Britain o dilapidamos nuestros ahorros en artefactos cada vez más refinados y costosos para reproducir el sonido de la música la desproporción entre las pasmosas inclinaciones y preferencias de las personas y la sencilla función de multiplicar sus genes se manifiesta masivamente en la maraña variopinta e inextricable convenciones de humana hechura a la que Jesús Mosterín pasó revista en la segunda parte de su conferencia convenciones lingüísticas religiosas artísticas científicas en aras de la brevedad tuvo que concentrarse en las jurídicas y las morales sin hablar de las financieras bélicas lúdicas ciudadanas o aldeanas o estrechamente domésticas cuyo cumplimiento más o menos celoso llena las horas que pasamos despiertos forman el tejido de la vida que reputamos propiamente humana y que vindica el esfuerzo empeñado y la incomodidad incurrida en mantener andando la carcasa animal requerida para sostenerla en nuestra aptitud para estipular y acatar una tal multitud diacrónica y sincrónicamente variada de convenciones estriba toda la diferencia entre la comunidad de cerdos Sancho decimos en Chile descrita por Platón en el libro segundo de su Politeia y las cívitas humanas con esa aptitud se erige lo que llamamos el sentido de la vida no cuestiono que unas pocas mutaciones ocurridas hace más de 50.000 años hayan bastado para transformar a la progenie de una pareja de bípedos sin plumes enzoi nomoceteis cainomimoi animales que establecen y acatan convenciones no habría sido la primera vez que al revés del proverbial parto de los montes un evento minúsculo haya tenido efectos incalculables pero tampoco pierdo de vista que nadie ha propuesto un concepto claro o siquiera un barrunto oscuro de cuál podría ser el vínculo causal que lleva de una mutación genética consistente en la permutación o reemplazo de unas cuantas nucleobases en una molécula de ácido dióxirribonucleico a la aparición de la normatividad sobre la tierra muchas gracias Antonio Bascuñano pensar en las reglas como resúmenes de experiencias pasadas y no como definiciones constitutivas del sentido de la acción que realizamos también me parece que es un punto en que hoy en día una teoría como la de Jesús Mosterín no podría soslayar como explicación si ustedes tienen una partitura y entonces en la ejecución de la partitura ustedes reconocen la lectura de la convención que es la traducción de la partitura en sonido ustedes lo que tienen por un lado es una actividad regida no por convenciones sin duda la notación musical y por otro lado lo que tienen es expresión de subjetividad y producción de efecto subjetivo en el oyente la pregunta central de la ejecución musical es una pregunta estética es la pregunta por la corrección de la interpretación por el sentido de la interpretación y esa pregunta o la respuesta a esa pregunta no se deja desempeñar no simplemente por la lectura convencional de la partitura ni simplemente por la constatación de la emoción expresada o la emoción producida en las cuestiones de legitimidad sería exactamente lo mismo que los súbditos aceptaran el discurso del soberano o que el discurso del soberano fuera aceptable y entonces la pregunta es el hecho de la aceptación y el reconocimiento como desempeño de la pretensión de validez son lo mismo o sea es lo mismo la constatación de que un discurso se reconoce a la afirmación en primera persona de que el discurso merece ser reconocido existe y existe crecientemente una postura de teoría del derecho que adopta un por decirlo así un repliegue hacia una consideración puramente descriptiva de lo que sucede dice la teoría del derecho no tiene otro propósito que simplemente constatar y por lo tanto no tiene ningún otro compromiso de validez que no sea el mínimo de las contrataciones de las convenciones que se siguen pero la verdad de las cosas es que esa teoría del derecho lo que hace es que renuncia a lo que siempre ha hecho la teoría del derecho y lo que siempre ha hecho la teoría del derecho es intentar acreditar ante el mundo una pretensión de corrección que está entablada también en el derecho y yo quisiera terminar mi intervención haciéndole una pregunta a Jesús Mosterín en relación con esta idea supongamos que lo que caracteriza al punto de vista no monoteísta es uno una afirmación incondicional del sentido del mundo y eso significa que la propia biografía tiene sentido uno tiene sentido en su existencia porque el mundo tiene sentido en su existencia yo diría que eso es Dios la asunción de Dios como premisa es eso es partir de una afirmación radical del sentido del mundo que incluye ciertamente el sentido de la propia biografía en segundo lugar yo diría que la tradición monoteísta afirma que los hijos de Dios tenemos en común el hecho es que hay una colectividad es decir hay una dimensión colectiva de relación con ese sentido hay una afirmación de que el sentido implica participación compartimos algo los seres humanos compartimos algo y finalmente está la idea de la redención es decir la idea de que nuestra existencia actual es radicalmente insuficiente y que tenemos una promesa de superación de esa insuficiencia y yo diría que los liberales desde luego no comparten el tercer punto los liberales tienen más bien una idea de que el presente es pleno y esa es una idea pagana Jesús Mosterín al final de su libro dice la vida es un hecho improbable y precario uno no debe partir de la vida como algo obvio lo obvio permanente es la muerte pero la pregunta es por qué se realiza con la muerte y la idea que tiene Jesús de que la muerte es una fusión de plenitud con el cosmos a mí me parece que es el último residuo de su cristianismo muchas gracias muchas gracias Antonio Viguit tomó de día nota la respuesta a la pregunta qué sentido tiene la vida es unívoca es ninguno la vida carece de sentido lo cual no es óbice para que como ha dicho Roberto Torrete y es muy importante nosotros podamos si queremos dar un sentido a la vida y este sentido puede ser muy distinto alguno se puede ir a ayudar a los pobres niños africanos y eso es el sentido de su vida otro puede tratar de demostrar un teorema y desde luego ninguno está dado por la naturaleza y en segundo lugar una cosa que es muy importante tener en cuenta es que hay diversos tipos de evolución hay la evolución biológica y hay otros tipos de evolución que no son la evolución biológica por ejemplo la evolución cultural que no es la evolución de los genes sino la evolución de los memes o sea por ejemplo la evolución de la capacidad lingüística es una evolución puramente biológica al 100% pero una vez que tenemos la capacidad lingüística la evolución de las lenguas del francés o del castellano o del chino y dentro de las lenguas de los dialectos y dentro de las lenguas y los dialectos la evolución de la literatura la evolución del teatro de los géneros en fin la evolución de la música todas estas cosas evolucionan pero no evolucionan por evolución biológica y no están basadas en codificaciones genéticas evolucionan de otra manera yo estoy de acuerdo con Ortega y Gasset que la claridad es la cortesía del filósofo y del científico pues hay que tratar que estén claras o como decía también citado por Ortega yo me declaro del linaje de esos que de lo oscuro hacia lo claro aspiran yo no he entendido porque has aludido muchas veces al monoteísmo o sea yo no sé si soy un especialista en monoteísmo pero en los últimos tres años he escrito tres libros sobre el monoteísmo uno se titula los judíos otro se titula los cristianos y hace unas semanas otro que se titula el islam que son las tres grandes religiones monoteístas no entiendo que el monoteísmo tenga absolutamente nada que ver con la cuestión de que estábamos hablando el monoteísmo es simplemente una doctrina religiosa y hay muchísimas religiones la mayoría que no son ni politeístas ni monoteístas digamos lo que hay es una diferencia grande entre las religiones por ejemplo antiguas que creen en los dioses verdaderos es decir en los dioses que existen de verdad y que son patentes y visibles por ejemplo los que adoran a la luna y adoran al sol y adoran a las estrellas pues estos son digamos este es el orden superior de la religiosidad es una religión basada en la verdad en que adoramos a unos dioses que evidentemente existen el sol existe no hace falta fe la fe evidentemente es una patología de la mente hay que estar enfermo para creer lo que no ves y no puedes demostrar y tal parece que precisamente eso es lo que no hay que creer es lo que parece que cualquier persona sana que esté bien de la cabeza tiene que rechazar radicalmente eso parece una definición de la locura o sea la cordura consiste en creer lo que ves lo que tocas lo que compruebas y naturalmente todas las empresas humanas razonables se basan en ese tipo de conocimiento entonces si uno va diciendo bueno hay un segundo sol pero que es de color violeta y todos preguntamos pero donde está el sol de color violeta y si la respuesta es bueno es que este sol no se ve pero hay que creer en él y por eso tiene más mérito porque no se ve pues hay una diferencia entre creer el sol violeta que no se ve y ver el sol que sí se ve el sol es un dios que existe de verdad y entonces estas no son religiones ni monoteístas ni politeístas son religiones prácticamente protocientíficas son religiones que adoran cosas muy importantes a la naturaleza que existen en la realidad y de las que nosotros dependemos porque bueno todas las historias estas no tanto infantiles de nuestra dependencia de no se sabe que dioses inexistentes no tienen ni un gramo de verdad en comparación con la verdad tremenda de que nosotros dependemos en el 100% de lo que somos y lo que vivimos del sol por ejemplo dependemos del sol para todo lo que respiramos para todo lo que comemos para todo lo que somos el día que no haya sol desde luego no habrá vida no habrá humanidad no habrá seres humanos nosotros somos un epifenómeno del sol todos parasitamos de la energía del sol este sí que es un dios de verdad todas estas cosas del monoteísmo incondicional y del sentido incondicional de esto y del otro a mí me parece que todo esto es una palabrería bastante hueca estas expresiones solamente sirven para hacer discursos y para hacer retórica no tienen nada que ver con el desarrollo real de las religiones monoteístas y que se puede seguir y se puede seguir muy bien está bastante bien documentado o sea en resumen estas cosas que he discutido son básicamente porque en parte no las he entendido y lo reconozco y cuando he querido entenderlas pues seguramente las he malentendido yo creo Jesús que usted ha incurrido aquí en lo que los analíticos denominan no una contradicción performativa o sea por una parte ha tratado mi comentario de retórica que oculta la falta de sentido y por otra parte ha tratado su respuesta como un probable malentendido por el cual se excusa o sea o lo uno o lo otro bueno yo en principio muchas veces no entiendo las cosas o sea no te crees que lo entiendo todo y entonces si te digo que lo que has dicho pues una parte la mitad no lo ha entendido pues es porque es así no es no es ni una defensa ni un ataque sino simplemente porque es así para decirlo entonces en términos que sean más comprensibles lo que yo creo que jugar a Popper o Albert hoy en día es insuficiente porque es superficial o sea uno necesita hacerse cargo de la objeción de Winsch a Popper uno tiene que hacerse cargo de la objeción no de Habermas a Albert uno que tiene que hacerse cargo de las objeciones de Frankfurt a Berlin en la teoría de la libertad negativa y de Taylor a Berlin en la teoría de la libertad negativa y eso es básicamente lo que yo dije tener una presentación liberal o filoliberal basada en la relevancia epistémica de la distinción entre hechos y decisiones es hoy en día insuficiente por superficial a mí nadie me ha dicho que venga aquí a citar autores y a empezar a decir que si no sé quién que si el otro que si uno y el otro yo no he citado a nadie o a casi nadie excepto Hume y tal pero no entiendo bien a cuento de qué yo iba a citar a Popper ni entiendo muy bien por qué lo citas tú es decir me parece que hay en la cultura en fin de los países latinos y tal a veces una tendencia exagerada al citismo como si uno estuviera preparando unas oposiciones en la universidad y quisiera hacer méritos a base de citar a muchos autores no hay que citar a los autores esto de citar a 20.000 señores pues no aclara para nada las cuestiones pero incluso si queremos hablar de otro tema como del monoteísmo pues a qué viene a hablar de Popper y a qué viene a hablar de ningún otro autor de Albert o de lo que sea se puede hablar de ellos porque son muy interesantes estoy de acuerdo a mí también me gustan pero a cuento de que vienen aquí no confunda las cosas las está confundiendo usted la discusión sobre monoteísmo y paganismo fue introducida al final como una consideración provocativa por lo importante que no pensar que la religión es ajena a la discusión que estamos sino que estamos también en una discusión que es apropiación secularizada de contenidos que hemos heredado a las religiones esa es su función la cita no es cita sino que simplemente una referencia abreviada a una idea y las ideas de Popper y Albert subyacen a su distinción entre naturaleza y convención o no no en primer lugar a mí la diferencia entre naturaleza por amor de Dios hagamos una cosa la diferencia en naturaleza y convenciones de los estoicos no es de Popper pero claro en el capítulo quinto y primariamente de los cínicos son las 9.20 de la noche es muy interesante la discusión hagamos una cosa dejemos hasta las 9.30 y las personas que se tengan que ir por la hora pueden hacerlo ahora y vamos a cerrar a las 9.30 si o si diga estoicamente una pregunta es cuando surge la distinción en la Atena otra pregunta es cuando la distinción es reasumida por la ilustración europea y otra pregunta es cómo se desempeña esa distinción en el marco de la epistemología del siglo XX y entonces el desempeño de esa distinción para mí es como chino que significa que una distinción se desempeña parece que una distinción es una señora que hace algo que es desempeñarse y yo no entiendo en absoluto qué significa si hacemos una distinción entre los números pares e impares los que son divisibles por dos o no lo entiendes muy bien pero qué significaría decir que la distinción entre los números pares e impares se desempeña de una manera o sea el verbo desempeñarse no lo entiendo en este contexto bueno claro no cabe ninguna duda que ese es un problema el verbo desempeñarse es un verbo que tiene una función precisa en teoría del conocimiento y en teoría de la argumentación que fue introducido por Habermas y da cuenta el verbo desempeñarse oye pero es que hay tal cantidad de gente pero hombre digo pero si usted utiliza categoría porque los demás no pueden utilizar categoría y si los demás usan una categoría que usted la maneja porque no pregunta cuál es esa categoría en vez de desacreditarla oye pero si tú ahora te pones a hablar en vez de hablar en español te pones a hablar en chino pues yo no tengo nada que decir simplemente yo no entiendo el chino y no entiendo los desempeños un desempeño consiste en el reconocimiento efectivo de una pretensión en virtud de una regla o criterio que es compartido por Ewe y Alter y eso significa una vez más que hay una distinción fundamental entre la mera dimensión locucionaria del lenguaje y la dimensión perlocucionaria de la pragmática que es justo el punto que Austin y que Habermas toma de Austin a partir de sus investigaciones de la legitimidad desde lo que has dicho ahora el 80% no lo he entendido pero hay un 20% que sí he entendido que es la distinción pero vamos a ver un ejemplo que usa Habermas para sus lectores usted sabe lo que es un desempeño de un cheque no ¿cómo se desempeña un cheque? un cheque se desempeña cuando tiene fondos en la cuenta corriente eso es exactamente lo que Habermas quiere decir en términos metafóricos con el desempeño de un argumento un argumento se desempeña cuando es capaz de apelar a un principio o regla que adjudica validez que es compartido por el interlocutor y eso es lo que constituye el hecho de la interlocución no he entendido nada pero bueno de todos modos si es las cosas que provienen de Habermas normalmente no se entienden eso no es nada nuevo yo he participado tres veces en discusiones con esta con Habermas mismo y una vez estaba con Habermas y con Seal que Seal como sabes también es el que propuso con mucha más clara la distinción estaba que has aludido entre locucionario y perlocucionario yo estaba una vez en una mesa como esta y estaba Seal y Habermas y Habermas habló durante ahí durante una hora nos echó un rollo macabeo absolutamente confuso y larguísimo y oscurísimo y tal y entonces durante todo el tiempo Seal no hacía más que rascarse en la cabeza porque le parecía que iba a salir y cuando acabó Habermas le dijo Seal ¿sabe usted señor Habermas me parece que entre nosotros apenas hay diferencia en esto de los actos de habla y tal que estamos hablando y me parece que la única diferencia entre usted y yo es que lo que usted dice en 300 páginas yo lo digo en un párrafo y entonces esto es la pura verdad entonces Habermas sigue la tradición germánica digamos de la oscuridad de la tradición idealista la tradición hegeliana la tradición esta de enseñarle al escrito a la secretaria ¿lo entiende usted señorita? sí pues oscurizcámoslo entonces hay la tradición hegeliana las cosas estas cuando la idea que está en sí misma sale de fuera de sí misma y vuelve a sí misma y tiembla pensando en sí misma y siente nostalgia de sí misma puntos suspensivos Das ist electricität eso es la electricidad hay un retorcimiento constante de las palabras durante cientos y cientos y cientos y cientos